Un grupo de Whatsapp en aquella época las páginas amarillas se llamaron por uno. García González, el caso de Pampita es García Ardohaín. ¿Cómo del Solar? González del Solar. Ah, bueno, muy bien deseo. González, González. ¿Qué te ha ido? González. ¿Qué es? Es como que ese Ramírez me casó en un Rodri. Ramírez Rodri. Oh. Yo me quiero casar. ¿Y usted? ¿Usted se quiere casar? Sí, tengo una mala anécdota al respecto. Oh. Ella siempre tiene... No, es que Luisito me regaló un anillito. ¿Y? Y se me perdió. No. ¿A dónde está? No sé. ¿Era de oro blanco? ¿Era de oro blanco? No, era de plata con una piedra negra. Y yo supongo que un día que estábamos cocinando juntos... Para mí usted dijo este anillo es una mierda. No. Es muy feo. No. El anillito que a usted le gustaba y que también siempre en este dedo me lo regaló cuando cumplimos ahora. ¿Era anillo? No sé. No me quedaba suelta. Estoy preocupada. ¿No me quedaba suelta? No. ¿Usted dice que alguien se lo ha robado estando dormido en el colectivo? No, no sé. ¿En el infofón si vio de lluvia se le resbaló? Ah, puede ser. No sé. Me preocupa. Yo había una media en Carlos Pano, habrá quedado tirada. Podríamos revisar la media de Carlos Pano. Para mí que se ha sacado el anillo y se ha quedado en el hotel. No sé. Bueno, Luisito, juzgátela. Ahora compró el uno de oro, papá. Un diamante que diga te amo hasta la eternidad. Kofi Ramírez está en... Kofi Ramírez está en... Kofi Ramírez está en... Ahí slávez. Gracias.